Estamos acerca de un percance vial ocurrido en Calzada Roosevelt a la altura del kilómetro 15. Nuestro compañero Alfredo Mendoza rápidamente se ha movilizado para este lugar para conocer qué fue lo que pasó, por qué el piloto pierde el control del automotor y si esto definitivamente impacta en el tránsito vehicular que circula a esta hora de la mañana en este sector. Alfredo, muy buenos días, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Te escuchamos. Así es compañeros, gracias y buenos días de nueva cuenta. Buenos días también para usted que sigue en sintonía de ese noticiero. En efecto, nos hemos trasladado para el kilómetro 15 de la Calzada Roosevelt. Esto ya en jurisdicción del municipio de Misco es que precisamente nos podemos dar cuenta que hace algunos momentos pues esta camioneta tipo agrícola pues pierde el control y colisiona contra uno de los arrientes principales acá en la Calzada Roosevelt. Vemos como elementos de la Policía Municipal de Tránsito y compañía pues de otras personas ayudan pues al dueño, el conductor de esa camioneta a sacarla de donde se empotró que es en medio de los carriles. Pues vean ustedes la difícil situación en la que se encuentran debido a que esta camioneta prácticamente queda atorada en el lugar. Lo que cabe resaltar de acá es que afortunadamente no resulta ninguna persona herida. Hemos pues tenido la oportunidad de hablar con el conductor. Únicamente nos ha indicado que pues lamentablemente perdió el control, se distrajo en el camino y por consecuencia pues se empotró en este arriate central. Esto en el kilómetro 15 de pues la Calzada Roosevelt en jurisdicción del municipio de Misco. Esta situación ha generado hasta cierto punto algunas complicaciones en torno al transitar vehicular debido a que muchas personas curiosas se pues paralizan la marcha al observar este accidente y desde luego pues esto afecta en gran medida el transitar de los vehículos. De momento es la información que tenemos, tenemos pues la expectativa también de ver si esta camioneta puede seguir circulando. Pues vemos que ya algunos de los neumáticos están desinflados por el impacto. Esto pues sin duda alguna hará que o bien le cambie la llanta o pues se coordine una grúa para que pueda ser retirado este vehículo del espacio público. Es la información que tenemos hasta el momento compañeros, un accidente en donde pues solo se originan daños materiales, afortunadamente ninguna persona resulta herida. Es lo que se da a esta hora de la mañana acá en el kilómetro 15 de la Calzada Roosevelt. Regreso con ustedes con esta información. Buenos días. Buenos días.